Hola chicos, bienvenidos otra vez a la casa del ya hoy Hoy les quiero mostrar unos Oneshot cortitos Que la verdad que no puedo mostrarles completo Solamente para que les de la curiosidad y vayan a verlo El primero es de un enfermero Bien sexy Un enfermero que se aprovecha de sus pacientes Fue muy lindo verlo O sea, y tiene muchas escenas súper calientes El segundo son de dos vecinistas Que también tiene un... Uno de ellos tiene un fetiche o un gusto muy particular El tercero Hay varios de estos tipos Como que son demonios o algo así A mí siempre me da impresión Porque son súper grandotes Y el pasivo es una carita O sea, es súper chiquito O sea, como lenta a todo esto, digo yo Pero está muy bueno, así que véanlo El cuarto Lo de mi pareja de su caballo Yo al principio no entendía la temática Hasta que descubrí lo del anime Jojo o algo así Entonces la caché la onda Pero está muy bueno Tiene como varias versiones Así que te las recomiendo Si son nuevos en esto, que la busquen Así que de estos hay varios Yo la verdad que trataré de solamente mostrar la portada Porque son muy explícitos la verdad Y algunos son bien cochinos Entonces quiero que ustedes se enteren de ellos como yo Entonces se los estaré trayendo próximamente Y así se enteren de ellos como yo